Se levanta sin vida, respira y come sin vida, da vueltas en su cama y nunca duerme. Se mira al espejo y ve solo restos de lo que fue. Son las 7 de la mañana y para el pellejo no hay hora, no hay edad, no hay noche ni día. Para ese cuerpo solo hay segundos. Interminables segundos, segundos donde la cabeza no deja de pensar ni de soñar. Soñar con que un día deje de ser pellejo, que le engorden las piernas, piernas con las que podrá volver a caminar, que le engorde el cuello para sostener su cabeza, cabeza que mirará al horizonte, horizonte que no dejará de brillar. Seleccionó bastante t soñar los lentos. Seleccionó bastante tido en el cual se